CalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol correspondiente, hoy miércoles 4 de enero de 2023. Comenzamos, como siempre, con nuestra lectura de titulares. Hola, buenos días. Bienvenidos. Los arrancamos. La web renoveu.com, para calcular y reducir el consumo energético de una vivienda o edificio, recibe más de 30.000 visitas. Alicia, el primer bebé nacido en el Hospital de Manises. Excelente balance de los actos navideños organizados por la Concejalía de Cultura Popular de Buñol estas fiestas. Los ayuntamientos de Cheste y Chiva reciben subvenciones para redactar y ejecutar el proyecto Carril Ciclopeatonal Cheste-Chiva. Medio centenar de alumnos y alumnas reciben su certificado de profesionalidad en el Ayuntamiento de Chiva. El Ayuntamiento de Chiva adquiere una carpa para celebrar eventos. En Clave Cultural, este fin de semana, una nueva película de estreno para ver en familia en Buñol. Y por último, en deportes, el Complejo Educativo de Cheste acoge durante tres días el segundo campamento multideporte que organiza el Ayuntamiento junto a Stop Goal. Les ampliamos ahora nuestra información. La página web renoveo.com, impulsada por la Vicepresidencia II y Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través del Instituto Valenciano de la Edificación, ha recibido más de 30.000 visitas. Se trata de una herramienta que permite calcular de forma aproximada el consumo energético de un edificio o vivienda, ofreciendo nueve opciones de mejora para el ahorro energético y aumento de confort. Todo ello cumpliendo con los requisitos necesarios para la obtención de ayudas ante los fondos europeos Next Generation. La web permite hacer un análisis de viabilidad, conocer previamente qué probabilidades tiene la actuación que se pretende ejecutar dentro de las subvenciones. Eso se realiza desde dos vertientes. Una técnica, teniendo en cuenta los parámetros y requisitos que hay que cumplir para el ahorro de energía. Y por otra parte, está la vertiente económica, que permite saber el coste de la intervención y en cuánto quedaría aproximadamente si se accede a las ayudas, que pueden alcanzar hasta el 80% del coste total. Además de las visitas, la web ha tenido 2.000 descargas de memorias valoradas. Casi la mitad de las solicitudes de ayuda registradas, un 48,6%, han sido de edificios o viviendas que previamente habían realizado una consulta sobre las posibilidades que tenían para mejorar sus condiciones a través de este portal. En España, el 51% de las viviendas principales están en edificios construidos antes de 1980, previos a las normas básicas de edificación y el 92% en edificios previos al código técnico de la edificación. Por tanto, se trata de un parque de viviendas envejecido de baja eficiencia energética que presenta unas condiciones de habitabilidad mermadas, con problemas funcionales o de accesibilidad. Todo esto, unido al aumento de los precios de la energía, hace que grupos sociales vulnerables puedan verse en riesgo de pobreza energética. De ahí la necesidad de actuar sobre estos edificios para garantizar que todas las personas puedan disponer de una vivienda digna y adecuada. Los fondos europeos Next Generation presentan una oportunidad para acometer la renovación del parque inmobiliario, pero a su vez los objetivos de descarbonización que hay que asumir suponen un gran reto. Para disponer de estas ayudas es necesario aumentar la velocidad de rehabilitación para pasar de una tasa de rehabilitación del 0,08 al 3,5% anual, 350.000 viviendas al año. Para conseguir llegar a este ritmo de producción es necesario promover una conciencia social sobre el uso de la energía de los hogares de modo que permita a las personas entender la rehabilitación energética que una vía para mejorar su calidad de vida. Las personas son las que deciden si realizan o no una actuación de rehabilitación en sus hogares, pero para ello deben disponer de asesoramiento integral e información unificada sobre las ventajas, metodologías y soluciones. Una de las principales limitaciones a las que se enfrenta la ciudadanía es el desconocimiento de los aspectos técnicos del edificio y de su comportamiento energético para poder estudiar y analizar posibles soluciones de mejora, así como para estimar la inversión que supone cada una de ellas o las ayudas a las que puede acceder. Una de las novedades de la nueva versión de la herramienta da la posibilidad de elegir el perfil del usuario entre ciudadano y agente o gestor de la rehabilitación, obteniendo dos niveles de complejidad en las funcionalidades. Al usarla como ciudadano, la principal novedad es la de poder realizar estudios para viviendas individuales. También se incluye información relativa a las ayudas a la retirada de Aemianto o el cálculo de las posibles ayudas personales y complementarias. Además, en el caso de acceder como agente o gestor, se puede tener acceso a un presupuesto de conservación y accesibilidad personalizado o introducir la zona climática de forma manual, entre otras mejoras. Alicia, así se llama el primer bebé, nacido en 2023 en el Hospital de Manises durante la noche del primer día del año a las 9 y 6 de la noche, un día después de que sonarán las tradicionales campanadas y de recibir el año nuevo. Alicia, que pesó 3,27 kilogramos, y sus papás se encuentran en perfecto estado de salud. Sus padres le dieron la bienvenida al mundo con nervios, mucha alegría y emoción. Xiao Xem, de 42 años, y Óscar, de 40 años, ambos de Manises han expresado su emoción ante el feliz acontecimiento que ha coincidido con una fecha tan especial. Al mediodía, los padres de la recién nacida han recibido la visita del jefe del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital, el doctor Fernando Gil Guerraga, quienes les ha transmitido su alegría por el nacimiento de la pequeña y les ha hecho entrega de un obsequio con motivo del nacimiento. Desde su apertura, el Hospital de Manises ha contado con los mejores especialistas para asistir a las madres durante el parto, convirtiéndose en un centro de referencia en el área de materno infantil. También las especialidades de ginecología y obstetricia, reconocidas con el galardón obtenido a nivel nacional en la última edición de los premios Best in Class. El Hospital de Manises, referente en la asistencia humanizada al parto, cuenta con un equipo de matronas y ginecólogos concienciados con la importancia de un parto mínimamente medicalizado y respetuoso con las decisiones de los progenitores. La Concejalía de Cultura Popular del Ayuntamiento de Buño le ha programado una amplia agenda de actividades navideñas para todos y todas estas fiestas en la localidad. Los actos arrancaron el pasado 16 de diciembre y finalizan mañana jueves 5 de enero con la Cabalgata de Reyes. Estas fiestas se ha instalado una carpa en el Planel desde el 16 de diciembre. Todos los fines de semana los vecinos y visitantes han contado con fiestas organizadas por las fallas de la localidad e incluso del CD Buñol. El Club Deportivo Buñol este jueves es la última y será a cargo de la falla Reyes Católicos. Para los más pequeños de la casa ha habido feria en la Avenida de la Música, visita de Papá Noel dos días, el 22 y el 23, y talleres de Masterchef tanto el 29 de diciembre como ayer 3 de enero en la Sala del Mercado. Por último, la Cabalgata de Reyes, que será mañana jueves 5 de enero, arrancará con la llegada de los Reyes Magos a la estación a las 5 de la tarde. Después a las 6 dará comienzo la tradicional cabalgata desde la Avenida de la Violeta hasta el Ayuntamiento. Todos los niños y niñas tendrán una sorpresa de parte de los Reyes Magos y a las 8 y media se repartirán los regalos a las viviendas por parte de sus majestades los Reyes, solo los niños que han sido agreciados. De todo ello, de cómo han ido estas fiestas y del día de mañana, de la tarde-noche de mañana mágica, también, por supuesto, en la localidad, va a hablarnos Rafa Pérez, concejal de Cultura Popular del Ayuntamiento de Buñol. Estamos intentando ponernos en contacto con él. Cuando así sea, le daremos paso. Mientras tanto, continuamos con el informativo. Les contamos ahora que los seguintes de Cheste y Chiva han recibido dos subvenciones del Plan Reacciona de la Diputación de Valencia para redactar y ejecutar el proyecto Carril Ciclopeatonal Cheste-Chiva, dotadas de 8.000 y 90.000 euros, respectivamente. Tal y como informó el concejal de Medio Ambiente, David Puchals, el primer paso será la construcción de una pasarela de enlace al nuevo carril que conectará los dos municipios, a pie y en bicicleta. Dice, esta propuesta viene vinculada a otras presentadas por las concejalías de Medio Ambiente y Servicios de Cheste que contemplan conectar Cheste con el Polígono Castilla y con Pino Blay, con accesos a Sabia y Alibas, terminando en el Polígono. El pasado 20 de mayo de 2022, Cheste firmó un convenio con Chiva y se formuló la solicitud de subvención al Plan Reacciona para la ejecución de vías ciclopeatonales. Las diversas gestiones llevadas a cabo por las concejalías de Medio Ambiente y la de Servicios han tenido como resultado la concesión de estas dos subvenciones, una para la redacción del proyecto, dotada de 8.000 euros, y otra para la ejecución del proyecto, dotada de 90.000 euros. El resto del importe total del proyecto correrá a cargo de ambos municipios, proporcionalmente a los kilómetros que discurran por cada término municipal, explicó Puchals. Estoy muy satisfecho, dice, de que poco a poco estas medidas se hagan realidad, al igual que uno de los tramos del anillo verde ciclopeatonal que va desde la biblioteca alias Ricardo Marín, impulsado desde esta concejalía. Por su parte, el concejal de Servicios, José Vicente Guijarro, añadió que además de mejorar la movilidad y la accesibilidad, esta nueva infraestructura facilitará la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, al prescindir de vehículos a motor, para realizar desplazamientos de corto recorrido. Mejoraremos, dice la calidad del aire, al mismo tiempo se generan hábitos de vida más saludables entre la población, con la construcción de este carril ciclopeatonal, se mejora la conexión de las poblaciones adyacentes y se favorece el desplazamiento a los polígonos industriales, al complejo educativo de Cheste y al circuito. A punto. Los tres talleres de empleo en Chiva, en las modalidades de jardinería, forestal y albañilería y pintura, que han dado trabajo entre alumnado y profesorado a un total de 36 personas y cuya duración ha sido de un año, finalizaron el día de ayer con la entrega de los certificados de profesionalidad. Unos certificados que recibieron de manos de sus profesores y de la concejala delegada de formación y empleo, Cristina Suárez. Tras el año transcurrido, el alumnado ha obtenido un completo aprendizaje mediante la combinación de formación teórica con la práctica profesional. Cristina Suárez, la concejala de Chiva, ha trasladado la enhorabuena a todas y todos. Dice, habéis trabajado mucho y muy bien. Todo lo que habéis conseguido ha sido fruto de vuestro esfuerzo, trabajo diario y afán de superación. Es cierto que el año pasado el listón estaba muy alto, pero este año, una vez más, os habéis vuelto a superar. Os doy las gracias y me siento orgullosa de todos y cada uno de vosotras y vosotros. Os deseo mucha suerte y aquí nos tendréis siempre que nos necesitéis, dijo. La Edil también dio las gracias a todo el equipo docente de ambos programas, dirección, docentes y personal administrativo, así como al técnico de ADL por su esfuerzo, trabajo y dedicación. No es sencillo gestionar todo lo que conllevan varios programas a la vez, pero todo esfuerzo tiene su recompensa. La BORA concedió al Ayuntamiento de Chiva una ayuda de 724.075,20 euros que han permitido la contratación durante un año de 36 personas, los 30 alumnos y alumnas y 6 profesionales para profesorado y administración. Además de los talleres de empleo, también recibieron su certificado de profesionalidad los 20 alumnos del programa Tabalem. También se han formado durante el último año en el Ayuntamiento de Chiva con teoría y práctica. El Ayuntamiento de Chiva, a través de la Concejalía de Fiestas, ha comprado una carpa de 250 metros cuadrados. Esta carpa servirá para los diferentes eventos y festejos que tanto la Concejalía como diferentes asociaciones organizan a lo largo del año. El consistorio ha invertido 24.189 euros en la adquisición de la carpa. Que tal como ha explicado el Edil de Fiestas de Chiva, Fernando Casanova, amortizaremos en poco tiempo, ya que se eliminará el gasto de alquilar una carpa en cada ocasión que se necesitaba. De esta forma tendremos nuestra propia infraestructura que van a necesitar y disfrutar muchos chivanos y chivanas. Desde la Concejalía de Fiestas, se espera poder estrenar en torno a Fallas, que será cuando la entregue la empresa adjudicataria. Un nuevo medio de comunicación para la olla de Buñol Chiva. Un periódico semanal. Ágil, moderno, profesional y de calidad. Las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tucomarca.com Tucomarca.com Cada jueves en tu kiosco Y en Internet, www.tocomarca.com Y en Internet, www.tocomarca.com Abrimos ahora apartado cultural y lo hacemos hablando de cine. Los más pequeños de la casa podrán ver la nueva película del Gato con Botas en el Cine Palacio de la Música de Buñol el sábado y el domingo a las 6 de la tarde. Este sábado y domingo a las 6, el Cine Palacio de la Música de Buñol vuelve a traernos una película para todos los públicos. Será la de El Gato con Botas, el último deseo. Secuela de El Gato con Botas de 2011, dice. El Gato con Botas descubre que su pasión por la aventura le ha pasado factura. Ha consumido 8 de sus 9 vidas, por ello emprende un viaje épico para encontrar el mítico último deseo y restaurar sus 9 vidas. Escuchemos el tráiler. Uy, 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 hermanos gatos, hermanas gatitas, os presento a vuestro nuevo compi. Se supone que soy un héroe valiente, una leyenda. Aquí es donde hacen pipir las personas. ¿A qué les tu orinar? Aquí es donde la dignidad viene a morir. ¿Tú eres el Gato con Botas? Hablemos. No estoy aquí. ¡Me encanta este juego! Y yo tampoco. ¿De dónde eres? ¿Te gustan las siestas? Que no estoy aquí, colega. ¡Qué pijín! ¿Cuál es tu historia? Mi historia. ¿Qué estamos mirando? Un gato tiene 9 vidas. ¡Mira! ¡Mentira! ¡Gato! ¡Has puesto el horno muy fuerte! Estoy viviendo mi última vida. ¡Oh, no! Érase una vez una estrella de los deseos. Un único deseo esperando a ser concebido. Kitty Zarpazuames, ayúdame. ¿El gran gato con botas está pidiendo ayuda? Bueno, no soy yo. ¡Kitty, por favor! Con ese deseo recuperaré mis vidas. Ok, cara de rata. No haré que me supliques. Pero primero... ¡Despacito, eh! Sé muy bien lo que hago. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué se ríe? Yo no estoy para bromas. ¡Quieto! Todo el mundo busca la estrella de los deseos. Voy a pedir que todo sea perfecto. No vas a conseguir tu recompensa. ¿Gato con botas? ¿Recito? Osos. Vale, acabemos de una vez. ¡Apulence! Sin vida de sobra, no soy nada. Cuando solo tienes una vida, eso es lo que la hace especial. ¡A por ellos, tío! ¡Ey! Tranquilito, de dicho. Esto promete. Soy el gato con botas. La estrella de los deseos está en el bosque lúgubre. Cruzaremos todos a la vez. ¿Listo? Una, dos... ¡Ari, barbariente! ¿No, qué? ¡Perro! ¿Estás vivo? Vamos a averiguarlo. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Hoya de Buñolchiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Abrimos ahora apartado deportivo. El pasado lunes comenzó en el Complejo Educativo de Cheste la segunda edición del Campamento Multideporte organizado por la Concejalía de Deportes y dirigido por la empresa Stop Goal. Este evento presenta una amplia oferta deportiva en instalaciones profesionales para los niños y niñas participantes que estarán alojados en el Complejo Educativo durante tres días. Hoy concretamente finalizan, practican distintos deportes como béisbol, natación o atletismo, entre otros. Antes de que se iniciara el campamento, el 2 de enero, el concejal de deportes, Francisco Llorenz, y el gerente del centro, Lucas Ferrando, recibieron a los participantes y a sus familias en el salón de actos del recinto para darles la bienvenida. Desde la Concejalía de Deportes vamos a seguir apostando por la realización de todo tipo de actividades en el Complejo Educativo de Cheste. Este centro es un orgullo para los valencianos y en particular para los chestanos y cuenta con muchas instalaciones deportivas. Gracias a la gerencia de Lucas Ferrando tenemos un apoyo y una relación de colaboración máxima con lo que desde la Concejalía continuaremos trabajando en esta línea, apuntaba Llorenz. Por su parte, el gerente del centro puso en valor sus instalaciones y manifestó que el Complejo Educativo está a disposición de la población de Cheste. Dice, durante muchos años Cheste ha vivido de espaldas al Complejo Educativo. Gracias al Ayuntamiento de Cheste, esto está cambiando. El CEI es una instalación pensada para la enseñanza y la práctica deportiva y es público. De ahí que los vecinos de Cheste deben conocer y disfrutar de estas instalaciones que tienen muy cerca, manifestaba Ferrando. Al concluir el acto inaugural, niños y niñas subieron a las residencias para visitar el lugar donde pasan estas noches durante el desarrollo del campus. Una vez allí, se repartió el material deportivo necesario y comenzó la primera actividad, natación. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas gracias a la página web de AEMET. Hoy tendremos un día completamente soleado con una temperatura mínima de 4 grados y una temperatura máxima de 16 grados. El viento soplará hoy por la tarde con dirección oeste y una velocidad máxima de hasta 10 kilómetros por hora. Mañana jueves 5 de enero tendremos un día también completamente soleado con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 17 grados. Tendremos viento a partir de la tarde con dirección oeste y una velocidad de hasta 10 kilómetros por hora. Llegamos al final de nuestros servicios informativos si lo hacemos con la lectura de comunicados. La Concejalía de Cultura Popular del Ayuntamiento de Buñol recuerda a la población que mañana jueves a las 5 de la tarde llegan sus majestades los Reyes Magos de Oriente a la estación del tren de la localidad. A las 6 y media dará comienzo la cabalgata de Reyes desde la Avenida de la Violeta hasta el Ayuntamiento, donde todos los niños y niñas tendrán una sorpresa de parte de los Reyes Magos. Y a las 8 y media comenzará el reparto de regalos en las viviendas por parte de sus majestades, en los niños que han sido agraciados. Con la lectura del comunicado ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Como siempre, más información en próximos boletines o en nuestra página web www.radiotv.uñol.es Muchas gracias por su atención.